Buenas tardes, ¿cómo están ustedes amigos seguidores de Mexinet? En este video de Fundación Mexinet, queremos explicarles qué hacemos aquí. Fundación Mexinet es un programa de nuestra organización que se dedica a la ecología, a la preservación a la cultura en este canal. En todos los que nos gustan, si quieran, escríbanse para que reciban las noticias.